veamos cómo reaccionan mis niveles de glucosa después de tomar tequila haré una medición antes 30 minutos después y una hora después de tomarlo pasaron 15 minutos pasaron 30 minutos ya pasó una hora mis niveles de azúcar se mantuvieron bajos tuve un pico de tres puntos si quieren que pruebe otro alimento escriban en los comentarios hasta luego